¡Ah! ¡Ah! Gracias. ¡Ah! Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella. Mi alma quiere sollezar, pero mi orgullo no la deja. Dolor que tengo que aguantar, porque no quise retenerla. No, no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. Yo lo podría resolver, pero es de dos este problema. Y no sé quién dirá perdón para arrancarnos esta pena. No, 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 no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. No, 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 no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. No, 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 no. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. Y no, 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 enorme, Todd, t- foray por la ansiedad de volver a la gloria de mi favor. Nueva gente Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando, tonta, tonta En la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonto, tonto, en las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando Si no trabajas Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no te cases Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonto, 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 en las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste Tonto Muchas gracias, Sofía Hasta siempre Muchas gracias, Sofía Muchas gracias, Sofía Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve Vuelve vida mía La fuerza a mis días Con tu amor Volverás Volverás Desde que tú has partido Ha comenzado Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rusa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Volveré Vuelve vida mía Que el tiempo pasará Después a mis días Un año no es un siglo Y yo Volveré Volveré Que extrañas sensaciones Volveré Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera Parar el tiempo Volverme atrás Miren si se pudiera Con experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar A la que fue mi amada Y borraría con beso Las penas que le daba Yo haría tan solo Lo que ella quisiera Sería más bueno Para que ella me adorara Ah, 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 ah ¿Qué voltearía el muro No dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Ha, 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 ha Es uno de los bellos momentos recuerda Las noches aquellas que en mis brazos confitaba Sueños y sueños el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca y nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños el tiempo no vuelve Ya nunca te creé el igual que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Tuve la culpa que me atarde de nada Sueños y sueños del tiempo no vuelve Que yo nunca te creé No lo dañaba Estés que haría Estés que haría Estés que haría Estés que haría El corazón Que yo guardaba Para amar A ganar Tú Porque razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Mi corazón Mi corazón Lo ha robado Cuídame, piérame, 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 pésame, mírame así Mi corazón, mi corazón, mi corazón Me dijo te quiero y yo le creí, le entregué mi alma Y no presentí que un día se iría sin adiós decir Y me dejarían amándolas y me dijo te amo Me dijo mentiras, mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te quiero y yo le creí, le entregué mi alma Y no presentí que un día se iría sin adiós decir Y me dejarían amándolas y me dijo te amo Me dijo mentiras, mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas Me dijo mentiras, mentiras bonitas y yo me rendí Me dijo mentiras, mentiras bonitas y yo le creí, le entregué mi alma Voy a conquistarte, de una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas, cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Puede fingirme tu cuerpo al hacer el amor Pueden fingirme tus labios y un beso te doy Pueden fingirme tus manos Cuando acaricias mi piel Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes mentirme mil veces Y si tú quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que yo te perdí Que no hay en tu pecho una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar Que hace ya tiempo me dejaste de amar Me puedes decir con el corazón Y puedes fingir tu cuerpo siendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Que enciendo en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Puedes mentir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes mentirme mil veces Y si tú quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que yo te perdí Que no hay en tu cuerpo una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar Que hace ya tiempo me dejaste de amar Me puedes decir con el corazón Y puedes fingir tu cuerpo siendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Que enciendo en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Pero tu mirada ventana del alma No, no miente mi amor commitment mi amor Me puedes decir con el camino Tú mirada ventana del alma No, no miente mi amor Que enciendo en tu corazón Que enciendo en tu alma No, no te enamor Prepara todo el corazón And Elon Voy a conquistarte, de una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago, me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidias de las buenas Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Cuídate Cuídate Gracias.